El Ministerio de Obras Públicas no ha logrado producir un proyecto para Vespucio Oriente que sea adecuado para los que usan esta vía, pero también para los que viven en el entorno. Hoy día tenemos una reunión justamente para que el Ministerio explicite cuáles son las razones técnicas y económicas que lo llevan a esto. La experiencia con Vespucio fue muy mala para el resto del sector. En el caso de la Florida cortó por la mitad, separó a la gente de manera muy fuerte. Esto no va a volver a ocurrir y en ese sentido yo valoro mucho lo que están haciendo los vecinos de Peñalolén y La Reina porque están jugándose por una mejor ciudad, por un mejor estándar para hacer esta autopista urbana. Y eso yo creo que es clave porque no se puede seguir aceptando el nivel que tuvieron el resto de los tramos de América Vespucio.